¿Puedes dar comps para mí? Porque en el último juego, todos estaban de diferentes países y no sabían lo que estaban diciendo. Pero cuando hablaban, no hablaban nada, pero cuando hablaban, no sabían lo que estaban diciendo. ¿Puedes dar mucha comunicación para mí? Vale, pues le voy a contestar. Vale, no te preocupes, tío. No te rayes, que no me va a pasar nada. Chupito de energía. ¡Qué ganas de beber cloro! ¡Qué ganas tengo de beber cloro! Le va a piquear y le va a matar. Es que lo sabía, tío. ¡No puedo más! ¡No puedo más, tío! ¡Que le han ido como a putas gilipollas! ¡No lo oigo! ¡Está bugueado el sonido! ¡Ya es el segundo! ¡Hoy! Está bugueado ahí el sonido, ¿eh? Yo solo... porque no estaba en el sistema de reportes nuevo, si no lo reportaba. Ahí falla algo, tío. Dos veces. Un poco ahí, Víctor. ¡Nos vemos! ¡D people! ¡Dos vemos! ¡Dos vemos! ¡Dos vemos, nhé! ¡Dos vemos! ¡Nos vemos! Enrique, con la... Mira. Este ángulo es buenísimo, tío. Nunca te vi en... Me gustaría saber lo que ven ellos, tío. Es que aquí mato 100. Zafi, mira eso. Mira el hilo. ¿Lo ves la pared? Sí. Por el mío. Se ha sujetado por eso. Vas a flotar. El otro está enfrente, creo. Ancla. Ahora creo que se va a papel, eh. Creo, por el sonido. No, no, está aquí, está aquí. Os podéis fiar del pulse, por favor. No. Ahora se va a papel interprinter. Pasillo, chicos, en banderas ya. La dropen, la dropen, la dropen. La dropen. La dropen y yo... Y yo vas tirando al termite. Páralo. A ver, es que yo estaba en la cámara enrique. ...del año pasado. Es que no sé ni cuáles son los del año pasado. Mira, mira, es la mejor agente. Días. Toma, todo el gran. Toma. Dios, tío. ¡Muuh! ¡Lol! Voy a flik, tú. ¡Uh! ¡Te ha tumbado! ¡Eh! 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 Déjale esto. ¡Eh! 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 Llega el momento. Vente de terreno mía. Cúbrete. Esto es lo que me gusta en el de Ranked. Abre, abre. Abre más. Cúbrete conmigo. Está afuera en la calle. Va a flipar. Está ahí piqueando, eh. Vamos a ir. Vamos a ir. Dios que oscura. Madre mía. Cuando me digas. Eh, pues vamos para allá. Voy a lichear el juego. Sabéis lo que voy a hacer, ¿verdad? Claro que lo sabéis. A ver si llego. A ver si llego. No, no. Madre mía, ¿quién es más malo? Ven aquí, anda. Hay una Claymore. Ja, 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 ja. No. No, no. No, no. Endemy located. No, no, no. No, no. No. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Mira. Tengo aquí el coche para tunearlo. En la caja Toma, hostia La pinca casi me mata, macho Joder Me cago en mis muertos La que está aquí No, Earthquake, no Hostia puta, tú Le he dado, eh Le he dado, le he dado, le he dado Soy una máquina, tío Hay una fucking máquina Como sabe que estoy ahí Fuente Otro Otro a tu izquierda y uno L No he visto Eso, ponte a dronear, crack El mejor momento, va a ponerse a dronear, máquina Ha visto el drone Sí, son un equipo, o sea que Main O sea, arriba Clutch out Casi te hace el perfil Bueno, bueno Tengo también Lugo Lugo Tengo también Tengo también ¡Gracias!